Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias País de amor Son tu sol y tu mujer De las flores y la bendición de Dios País de sol y alegría Tierra de magia y conducto Islas se llaman Canarias De la tierra un paraíso El sol por el horizonte Lanza sus rayos de plata Y brillan como diamantes Y el cielo de Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Paraíso de amor Son tu sol y tu mujer De las flores y la bendición de Dios Sus mujeres son hermosas Alegres son sus cantores El perfume de sus rosas Llega de aromas el aire Siete islas maravillan Siete islas maravillan Siete perlas en el mar No existe sitio No existe sitio en el mundo Que se le pueda igualar Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Paraíso de amor Paraíso de amor El amor De las flores y la bendición de Dios islas Canarias Alguien Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias